En ese instante de la vida solamente está Jesús, Él está ahí, para sanar, cuidar y dar el suelo que se va a restaurar, Él está ahí, para protegerte, defenderte y el camino peligroso, librarte de la misma muerte, Él está ahí, baja del cielo, en su trono, para hacerte compañía en el momento de tu abandono, Él está ahí, en la dura noche oscura, su esencia pura, a tu dolor viene a traer la cura. Dios nos bendiga, hermanos. Este hombre que viene aquí ahora, la gloria sea de Dios, lo digo con mucha felicidad. Este hombre que está aquí, tiene varias profesiones, es un hombre que es coronel de la policía, yo estoy hablando de las cosas terrenales que el hombre tiene, pero este hombre con todas las condiciones que tenía físicamente, tenía un vacío en su corazón, y era Jesucristo. Tenía todo lo que tenía, y tenía el vacío más grande que tiene una persona sobre sí mismo, que era Jesucristo. Este hombre, el Señor le permitió encontrarse conmigo en un momento dado, un momento crucial en su vida, en su matrimonio, estaba en juego, donde el diablo le decía que matara a su esposa y a sus hijos, y se matara a él también. En ese momento, llegó Jesucristo, porque él estaba ahí, como dice la canción. ¿Tú sabes por qué no somos de ejemplo? Porque para mí un testimonio vivo, yo veo el cambio de esta persona que tengo aquí. Y puedo dar un testimonio, porque el Señor le ha permitido ser parte de ese cambio de este hombre que está aquí. El Señor no tiene que ver con tu profesión, con tu capacidad académica. El Señor lo que busca es tu alma, no tu preparación, la preparación es buena, y es importante para tú saber. Te ayuda, te abre muchas puertas, pero si tú no estás preparado con eso, Jesucristo, tú no vas para ninguna parte. Aunque tú tengas lo que tengas, si tú no tienes Jesús en tu corazón, tú no vas para ningún lado. Y hay un detalle más fuerte, Jesús no hace asesión de personas, Jesús no tiene niños lindos, Jesús no tiene a nosotros. Amén. Nosotros somos sus hijos. Cuando Dios dice que Jesús no hace asesión de personas, es porque Jesús lo ve a ustedes igual que lo vio a él. Es porque Jesús lo ve a ustedes igual que me vio a mí en un momento dado. Yo era una persona que estaba en una condición física y emocionante, yo llegaba a un punto, a un sitio, y los amigos míos se iban y me dejaban solo. Porque pensaba que la policía venía a matarme, yo quería ni verse involucrado con nada. Dios me libertó. Dios, nosotros en esta noche estamos haciendo lo que estamos haciendo simbólicamente, pero yo creo y quiero que los hermanos de la iglesia se pongan alrededor de este grupo de jóvenes. Y yo creo que mi hermano Cabrera haga una oración bendiciéndolo a cada uno de ustedes y derramando la presencia de Dios en su vida. Porque hoy estamos aquí, pero mañana o esta noche el Señor puede ir visitando y tener una conversión real con Dios. Yo sé que Dios va de ahí y yo sé que esto no se para aquí. Este es el comienzo. Este es el comienzo del cambio de los jóvenes de la laguna. Amén. Este es el comienzo del cambio de los jóvenes de Villagualde. Este es el comienzo del cambio donde Dios hace cosas grandes en la vida de cada uno de ustedes. Este es el comienzo donde Dios lo marca a cada uno de ustedes con su sangre y su Espíritu Santo. Este es el comienzo donde Dios hace cosas grandes y ama a los testimonios. Pero estamos haciendo algo hoy. Llamamos a las personas para hacer una parte de la entrevista, del relato. Y este joven miró a uno de estos mismos jóvenes que estaban aquí, lo voy a decir públicamente. Un cristiano, igual que usted, igual que yo. No, no eche para acá, ponte ahí. Lo vio a él. Y yo le dije a él para que comparte una escena con él predicándole. ¿Tú sabes lo que ese varón dijo? No, pero miren las condiciones de cómo él está. Yo no puedo hacer una toma de un relato con él, el varón que jalamos esta mañana. ¿En qué condición está él? ¿En qué condición estaba él? Que era un asesor y dio la libertad de ahí. Yo quiero que tú te identifiques con esta causa. Que no en qué condición él está. ¿En qué condición yo estaba cuando Dios me encontró? Eso es lo que tú tienes que fijarte y mirar para adentro de ti. Antes de tú mirar para afuera y discriminar a un joven de estos. Yo en cada joven de estos que están aquí veo pastores, banderistas. Veo adoradores, veo rastreados cristianos. ¡Veo talentos! Yo veo cosas grandes en ellos. ¿Sabes que yo veo cosas grandes en cada uno de estos? Yo no tengo ni un profesor, yo no tengo ni un profesor. 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 Si Jesús tuviera aquel carme, tú viera besándolo y besándolo a ellos. Porque ellos son creación de Dios. Cuando Dios lo hizo a ellos, lo hizo a ellos a los cristianos. Porque ya se convirtieron. Y yo quiero que ustedes sepan que quizá hoy sea un relato, pero mañana sea una realidad. Cuando Dios te lo que son cristianos se ponga detrás de ellos, es para que oren, para que Dios preserve la vida de cada uno de estos. Hay un muchacho de abajo, el acento alto. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuese viejo, nunca se apartará de él. Yo no tengo ni un profesor. Y yo no tengo ni un profesor. Yo no tengo ni un profesor. Él sí se acuerda de ti, que hace dos mil años murió por ti Esa fecha en que tú naciste, la descuidó, Jehová lo vio pero tú no lo viste Llegaste al mundo en un palto maravilloso y corto, pero al mismo tiempo muchos morían por amor Él me dijo que te dijera, que varias veces evitó que tú te mueras Que pienses un poquito más en él, te dio la vida cuando muchos mueren antes de nacer Ese día en el que conducías, que en tu vía, venía un carro que tú no veías Ese día, muy bien lo debes recordar, pudiste escapar de un accidente mortal Andando en coro con los muchachos, yo te protegía mientras conducías borracho Mandó Susana cuando Flo ataba la puerta, libró tu vida de la muerte, dime, no te acuerdas El día que tú andabas con tu pana, y uno de tu pana andaba con marihuana Dos policías pasaron en un detén, no se paran ni preguntan y tú no sabes ni por qué Lo que pasa que Jehová a ti te vio y de caer preso en la calle, él te protegió Él sabía que si el detén te para, tu mamá iba a tener un mal de lágrimas en su cara Acuérdate de Jehová Jire, el que te vio nacer Para que a pensarlo te detenga, o acaso no te acuerdas Acuérdate de Jehová Jire